Televisión y Movimiento ¿Qué tal? Buen día. Amigos, un saludo allá en casita. Mañana de lunes, fresquecita, lluviosa. Saluda a su amigo Michel Peralta, aquí transmitiendo una vez más este programa de Médico de Cabecera a través del programa MVM Televisión en el canal 152 de Easy o que nos vean a través del portal mvmtelevisión.com. Transmitiendo desde Belisario Domínguez 1200 completamente en vivo. Saludamos para que se quede con nosotros. Va a estar muy bueno el programa. Síganos a través de redes sociales MVM Televisión, Oaxaca por el Facebook o en Twitter MVM Televisión. O llame al teléfono 205-6300 para que esté en contacto con nosotros. Cualquier duda, cualquier comentario que nos quiera hacer llegar, vamos a estarle contestando. También al teléfono 951-117-3981 para cualquier mensaje que puedan hacer. Pues amigos, de esta manera vamos a iniciar este programa. Vamos a la consulta del día. Tenemos a un gran invitado, un gran amigo, médico radiólogo, hoy kinesiólogo, el doctor Eduardo Pavón Tinoco. Doctor, muy buen día. Gracias Michel y primeramente pues tengo que agradecer esta invitación y esta oportunidad de comunicar a nuestro auditorio de cómo, de qué se trata este tema, que bien, como dices, todas nuestras situaciones se vienen desde el vientre materno, ¿no? Doctor Pavón, tenemos una cápsula en donde vamos a explicarle a nuestra audiencia qué es la kinesiología obstétrica. Vayamos a la cápsula. La kinesiología puede definirse como un conjunto de técnicas de amplio alcance, centradas en la mente y las emociones, en donde a través de movimientos y ejercicios se obtiene información del cuerpo, en donde es posible averiguar cuáles son los bloqueos emocionales y conductuales que nos provocan inseguridad, miedos, angustia, desesperación, entre otras cosas que no permiten tener calma y paz interior, por lo que nos perjudican a la hora de desarrollar nuestra personalidad, capacidad e inteligencia en todo su potencial. La kinesiología es muy importante para un embarazo sano. Comienza con un ultrasonido y después se van desarrollando terapias para tener contacto madre e hijo. Entonces, es un estado muy lábil, donde empiezan sobre todo las cuestiones emocionales, están a mil por hora y a todas las 24 horas. Así por eso las mamás a veces están en un estado muy amoroso y en otro están en un estado muy desagradable. Así es, ahorita tenemos ahí en pantalla lo que es la terapia como tal. ¿Nos podría ir explicando más o menos qué es lo que genera esos movimientos? Mira, ahí lo que estamos viendo en pantalla es, en 1964 quien creó la kinesiología lo hizo a través de músculo por músculo y él creó entonces una conexión de músculos con órganos. Y eso es lo que determinó, ahí lo que estamos viendo es parte de lo que es la kinesiología aplicada. ¿Cómo estamos en contacto con los músculos? ¿Cómo podemos ver si está fuerte el músculo o no? Todo eso lo descubrió el doctor, un americano, un doctor osteópata, el doctor George Goodher, en donde él desarrolló esta técnica. Algo que callas en alguna manera se va a manifestar, ¿no? Ya sea a través de una enfermedad o a través de algo, pero se va a manifestar, ¿no? Entonces ese es, digamos, pues esto de trabajar con el cuerpo, ¿no? Que podamos tener, la finalidad de esto es tener un cuerpo relajado para tener un embarazo relajado y un bebé que se sienta amado, protegido y sobre todo que se sienta bienvenido. Pues amigos, este programa ha llegado a su fin, el tema estuvo muy interesante, kinesiología obstétrica. Recordamos que el siguiente lunes estaré con ustedes, su amigo Michel Peralta, para estarle llevando otro tema referente a lo que es la medicina. Y recuerden, hay que sonreír, sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!